Buenas tardes, queridos estudiantes. Nos encontramos nuevamente por este medio. La clase de hoy va dirigida a nuestros estudiantes de tercer grado, ¿ok? De nuestra institución educativa, John Smith. Vamos ahora con esta serie de ejercicios. Ok, como habíamos dicho antes, vamos a aprender a multiplicar. La multiplicación con cifras muy sencillas, en este caso de una sola, ¿ok? Sabemos que una multiplicación es una operación que tiene por objeto, dada dos cantidades llamadas, multiplicando, multiplicador, como consecuencia o como factibilidad, vamos a hallar una tercera parte. En este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos que 52 multiplicado por 3. ¿Cuál va a ser nuestro primer paso? Nuestro primer paso es el siguiente. Multiplicamos 3 por 2, sería 6. 3 por 2, 6. 3 por 5, 15. Y tenemos como resultado de 52 por 3, 156. Otro ejercicio que podemos encontrar en nuestro libro de actividades es el siguiente. Tenemos 128 por 4. Hacemos el mismo procedimiento, mis niños. A ver, multiplicamos. 8 por 4 o 4 por 8. 4 por 8. A ver, mentalmente, 4 por 8 es 32. Ah, llevamos 3. Lo colocamos arriba para que no se nos olvide. En este caso es 4 por 2, 8. 8. A ver, más 3. Muy bien, 11. Llevamos 1. 4 por 1, 4. Y una que llevábamos 5. Entonces, la multiplicación de 128 por 4 es 512. Otro ejercicio que nos encontramos en nuestra guía es el siguiente. Tenemos 257. Tenemos 257 por 3. Multiplicamos como de este lado, ¿sí? 7 por 3 o 3 por 7. Eso sería 21. Muy bien. Llevamos cuánto, mis niños? 2. Muy bien. 3 por 5, 15. Ah, y los dos que llevábamos serían 17. Muy bien. Seguimos llevando 1. 3 por 2, 6. Más uno que llevábamos sería 7. La multiplicación de 257 por 3 es 771. 1. Seguimos con nuestras actividades que están en nuestro libro. Otra. A ver, dice que 673 por... Ahora por la tabla del 7, mi niño. Más fácil todavía, ¿ok? Tenemos. Multiplicamos. A ver, 7 por 3. Vamos, mentalmente. ¿Cuánto es 7 por 3? 7 por 3 es 21. Muy bien. ¿Llevamos cuánto? 2. Lo colocamos arriba para que no se nos olvide. 7 por 7, 49. Mentalmente. ¿Y 2? Sería 51. Llevamos ahora 5. Muy bien. Y 6 por 7, o 7 por 6, ¿cuánto es? 42. Muy bien. Y los 5 que llevábamos serían 47. 673 por 7 nos da... ¿Cuánto? 4.711. Muy bien. Seguimos ahora con más actividades en nuestra guía. Tenemos 265 por 4. Muy bien. Ahora vamos a trabajar la tabla del 4. Más sencillo todavía, mis niños. Sería 4 por 5, 20. Muy bien. ¿Llevamos cuánto? 2. 6 por 4, 4 por 6, 24. Ah, y los 2 que llevamos serían 26. Muy bien. Colocamos el 6 y llevamos 2. Ahora, 4 por 2, 8. ¿Y los 2 que llevamos? 10. Eso es 1060. Se lee 1060. A ver, seguimos con más operaciones en nuestra práctica. Tenemos 409. Ahora vamos a trabajar con la tabla del 6. Muy bien. A ver, mentalmente. 6 por 9, 9 por 6. Da lo mismo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 6 por 9, 54. 24. ¿Cuánto llevamos? 5. Muy bien. ¿6 por 0? 0. Ah, pero llevamos 5. Va de frente. 5. ¿Y 6 por 4? 24. Se lee 2.454. A ver, nos queda una última operación, mis niños. Es 932. Es 932 por 8. A ver, 8 por 2 o 2 por 8. 16. Llevamos 1. Muy bien. 8 por 3, 24. Ah, y 1 que llevamos? 25. Llevamos 2. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es 9 por 8 o 8 por 9? 72. Muy bien. ¿Y 2? 70 y 4. Se lee 7456. En nuestro libro de práctica que tienen en casita, vamos a encontrar una serie de ejercicios como tarea que va desde la letra A hasta la F. Vamos a resolverla con ayuda de papito o mamita y será entregada en próximas horas. Nos vemos hasta un nuevo video.